Colocar una cuchilla en tu cameo puede parecer una cosa muy sencilla No lo es tanto, ya, porque tienes que tener en consideración un par de cositas muy importantes Que si no la tienes en consideración, lo colocas, cierras y parece que todo está bien Los cortes no te van a salir parejos, así sufre, sufre, que la configuración, el diseño, no No necesariamente el problema puede estar ahí, puede ser en que simplemente colocaste mal tu cuchilla Vamos a colocar una, ok Y acá te voy a explicar un poco también sobre este cabezal A ver, porque hay un hueco número 1, hueco número 2, slot número 1, slot número 2, como quieras decirle A ver, vamos a trabajar con el número 1 En el número 1 están los cortes normales, los cortes comerciales, los cortes sencillos, los cortes de vinil, cartulinas, papeles fotográficos Este hueco número 2 lo hablaremos en otro momento, pero son materiales especiales, otro tipo de material, ya Así que para colocar la cuchilla primero jalamos esta pestaña hacia afuera Notemos algo, cuando está cerrada la pestaña Mira, hay un punto celeste, depende que color de cameo tengas, acá puede ser un punto blanco también Si puede ser tu cameo negra por ejemplo, pero en este caso es celeste, no se ve mucho, no se ve mucho, ahí está, ahora sí, con flash se ve mejor Mira, puntos completamente celeste, ya, esto es importante para decirte lo que viene ahora Tengo esta cuchilla, voy a colocarla, jalo la pestaña, coloco la cuchilla La cuchilla tiene un número 1 acá arriba, ¿lo ves? Ya, eso quiere decir que es para el hueco número 1 Si yo quiero ponerle el hueco número 2, no va a entrar, si lo intentes no va a entrar, ¿por qué? Porque detrás tiene estas dos venas, estas venas son exactamente la misma forma que estas de acá Y esta cuchilla, este hueco número 2 tiene las venas en otra disposición, por eso no entra Así que no hay como equivocarse Colocamos la cuchilla, empujamos hacia abajo Y ahora, yo podría decir, ya, listo, ya lo coloqué A ver, ahí ya, ya lo coloqué, ahora cerramos Y parece que cerramos, no es cierto, pero mira Míralo, a ver, enfocamos Fíjate Acá Fíjate que no está bien colocado Mira que está un cuarto de luna No está completo el punto celeste, ¿no es cierto? Ya, eso quiere decir que está mal colocado Ok, una forma para colocar de una manera más simple Sin nada de ciencia ni nada por el estilo Es empujar hacia abajo con una mano y con la otra empujar hacia allá Así también podría estar mal colocada Pero en este caso está bien Siempre vigila que este punto celeste esté completo Ni un poquito de negro, ya, todo celeste Tu cameo es nueva Con el cameo nuevo a veces esto viene un poquito más duro Hay que bajarlo más, hay que levantar esto un poquito Hay que empujar A veces, ¿ya? A veces simplemente cerrando se cierra por completo Entonces, siempre, siempre y siempre Que el punto esté completamente celeste o blanco Dependiendo que cameo tengas Ok, eso es muy importante Parece una cosa muy menor Pero es muy importante cuando recibes tu cameo nueva Sinergia Boutique Cameos 970-319-963 y 936-220-359 Cuchillas también, por supuesto Sinergia Boutique Cuchillas también, por supuesto